La primera historia es de Beatriz. Hola, mi nombre es Beatriz y tengo 22 años, y soy de Chile. Soy muy fan de tus historias y quería contarte la mía. Yo desde pequeña he amado el tema del terror. Cuando tenía 5 años, recuerdo pedirle a mi padre que me comprara películas de Chucky. Y la primera vez que vi algo fue a los 7. Una prima muy querida que falleció. Ella me cuidaba siempre y la quería mucho. A los 16 años, jugué por primera vez a la ouija yo sola. Pues mi madre me pilló y después rompió el vaso y la tabla. Y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo le dije, contactar con mi prima. Después de eso, como no cerré el juego, me espantaron un par de veces. Y comencé a ver cosas, pero nada grave. Siempre cierro el juego, pero hace unos días me han estado apareciendo moretones en las piernas y brazos de la nada. Y ahora, mi madre me ha preguntado qué me había pasado en la pierna. Y me vi y tenía rasguños. Que la verdad, no tengo ni idea cómo les hice. Y también me apareció un moretón en mi brazo de la nada. Como te dije, si tienes algún consejo o algo, se los agradecería. Porque no entiendo si siempre cierro el juego. Amo tu canal. Un beso desde Chile. Saludos, muchas gracias por mandarme tu historia. También me mandó estas fotografías que les puse mientras leía la historia. Y wow, se ven muy muy fuertes. Los moretones son grandes y yo me asustaría muchísimo si eso me pasara a mí. No sé qué consejo darte porque la verdad yo nunca he jugado a la ouija. Me da muchísimo miedo y le tengo mucho respeto, así que prefiero no hacerlo. Pero he escuchado algunas historias similares a las tuyas. En las cuales, mientras duermes, hay algunos demonios que te contactan o se te aparecen y comienzan a hacerte daño. También una vez escuché una historia acerca de una chica que también le aparecían moretones mientras dormía. Pero no era porque algún demonio o fantasma le estuviera pegando y haciéndole esos moretones. Sino porque le estaba robando la energía y se manifestaba en estos rasguños o marcas en el cuerpo. Me da mucho miedo, entonces no sé si podrías tal vez hacer una limpia en tu habitación, en tu casa o a ti misma. Y tal vez de esa manera podrías espantar a lo que sea que te está haciendo daño. Pero qué miedo, porque una cosa es que se te aparezcan, que puedas ver cosas. Y otra muy diferente es que ya te estén provocando algún daño físico. La siguiente historia es de Victoria. Hola Pau, soy Victoria. Mi historia es un poco larga. Espero y la leas. Mi tío murió hace casi un año. Él tenía un cáncer muy grave que le debilitó los huesos, por lo que no podía caminar con facilidad. Casi un mes antes de su muerte, se fue a vivir con mi abuela. Dormía en la habitación donde actualmente duerme mi abuela. Un día, en esa misma habitación, sufrió un ataque severo. Lo llevaron al hospital, donde lamentablemente murió. Más o menos una semana después de su muerte, mi mamá tenía que irse de viaje por trabajo. Por lo cual, yo tenía que quedarme en la casa de mi abuela. Me llevaron a su casa y la mayoría del día me la pasé con mis amigos callejeando y jugando en el barrio. Hasta que mi abuela me llamó a comer. Ya eran casi las 7, 8 de la noche, por lo que me tenía que entrar ya. A la hora de dormir, mi abuela me dijo que iba a dormir conmigo en la habitación donde duerme ella. Precisamente donde dormía mi tío. Nos acostamos y a dormir. Al rato me desperté por un fuerte zumbido en el oído. Me acomodé y traté de dormir. Al momento de acomodarme, sentí como alguien me agarraba el pie, una mano fría y delgada. Sentí como me agarró mi dedo gordo del pie y lo jaló fuerte. Me asusté mucho. Comencé a respirar agitadamente mientras sudaba frío. Al calmarme, me iba a volver a acostar. Cuando es que veo una sombra de un chico alto con traje de paciente de hospital. Tenía la mano levantada, como si me saludara. Me asusté horrible, me tapé con las cobijas y me dormí. Al siguiente día, cuando desperté, mi pie tenía una marca roja. Al día de hoy, siento un ambiente sombrío en esa habitación y me dan escalofríos cuando estoy dentro. Gracias Victoria por mandar tu historia y la verdad, qué miedo. Yo creo que lloraría si algo así me pasara. No sé cómo pudiste volver a dormir después de eso. Y si son de México, probablemente hayan escuchado que te dicen duérmete ya o te van a jalar los pies. O si te portas mal, te van a jalar los pies. Y siempre me ha parecido muy interesante eso. Cuando era niña lo escuchaba seguido y no pensaba mucho acerca de eso. Pero siempre me parecía, no sé, gracioso, curioso. Que porque si se te aparece, un fantasma te va a querer jalar de los pies. Y ahora que leí tu historia, me pareció muy raro esto. Porque justamente te jalaron del dedo del pie. Y todos los mitos y leyendas suelen tener algún origen verídico. Pero entonces tal vez sí es algo real que dejaran los pies los fantasmas. No sé por qué. No sé si de esa manera es más fácil arrastrarte o tumbarte en la cama o no sé. Pero qué miedo. Y también tengo una pregunta. Y es si tu abuelita ha sentido alguna vibra extraña en esa habitación también. O si solamente tú eres la que está percibiendo esas vibras. Porque entonces lo que ya he dicho en otros videos y probablemente hayan escuchado es que las cosas paranormales les suelen suceder a personas con depresión o que están tristes o que están inestables emocionalmente. Porque son más vulnerables y de esa manera los fantasmas, demonios, espíritus se pueden aprovechar de ti. Así que tal vez no sea la habitación la que tiene el problema sino tal vez tú. O tal vez ambos. Pero definitivamente qué miedo que te pasó eso. Yo no regresaría a esa habitación nunca más. Vamos a pasar a la siguiente historia. Hola Pau. Esta historia no es mía. Es de mi hermana. Pero no sé si es paranormal. Jeje. Pero va más o menos así. Mi mamá y mi hermana pequeña estaban viendo fotos de un álbum familiar. En una de esas sale mi bisabuela. Mi hermana apunta la foto diciendo. Mi nana Celia. La cosa es que mi bisabuela había fallecido después de que yo nací. Está algo corta pero me gustan tus videos. Te quiero mucho. Gracias por tu historia. Creo que ya les había contado una historia similar. Y es que una vez mi primito de 5 años estaba viendo fotografías. Y pudo apuntar también a mi bisabuelo. Y dijo. Ese es mi bisabuelo. Porque decía que jugaba con él a pesar de que nunca lo conoció. Porque murió antes de que mi mamá naciera creo. Entonces es muy curioso como bisabuelos o abuelos o personas de la familia o incluso también otros tipos de espíritus. Se les pueden aparecer a los niños. Y como en tu historia tu hermana pudo apuntar a tu bisabuela. Y sabía quién era a pesar de que nunca la conoció. Si la reconoció entonces probablemente se le haya parecido. Y pudo haber entablado una conversación con ella para decirle soy tu bisabuela o soy tu nana Celia. Qué curioso y qué miedo. Pero al mismo tiempo bonito porque es un familiar entonces. Qué lindo supongo. A mí me daría muchísimo miedo de todas formas. Soy muy miedosa. Y la última historia que vamos a leer en este video es de Kiani. Que por cierto se me olvidó mencionarlo al principio. Pero si me quieres mandar tu historia paranormal. Hazlo al correo que va a estar apareciendo aquí. También va a estar en la descripción. Y la historia de Kiani dice. Hola mi nombre es Kiani y me gustaría contarte un momento paranormal que viví de pequeña. Yo vivía con mis papás en una habitación en la casa de mis abuelos. Yo tenía siempre la costumbre de tener una luz en mi parte de la habitación. Porque me daba miedo la oscuridad. La cama de mis papás y la mía estaban casi a la par. Pero en el lado de mi cama había como una bajada. Escalera. Que uno fácilmente bajaba y podría estar debajo de mi cama. Recuerdo que ese día ya íbamos a dormir normal. Y prendí un foquito que tenía color azul al lado de mi cama. Luego más noche me despierto y noté que tenía el foquito apagado. Lo prendí y me dormí. Después me volví a despertar. Y estaba de nuevo apagado. Pero en eso me siento en mi cama y me quedo viendo hacia adelante un rato. Luego de eso vi una sombra negra con ojos rojos. Que me quedo viendo fijamente. Yo todo inocente me acerqué pero no tanto. Y le dije. Hola me llamo Kiani. ¿Y tú? Y no sé. Sentí algo raro. Como un pensamiento que me decía. Eso no es una persona. Me quedé paralizado un momento. Y luego empecé a gritar. Llamando a mis papás. Y vi que la sombra volteaba a ver a los lados. Y luego se fue debajo de mi cama. Llegaron mis papás y los abracé. Y les expliqué lo que pasó. Desde ese día cambiaron las camas de posición. Donde estaba la mía pusieron la de ellos. Y viceversa. Luego de eso. Cada que yo bajaba ahí. Tenía una caja de juguetes debajo de mi cama. Me daba una mala vibra. Y cuando ya subía. Tenía ese sentimiento de salir corriendo. Nunca me gustaba estar sola. Y si era así. Abría la puerta de la habitación. Muchas veces tenía pesadillas con eso. Habían veces que dormía con mis papás. Y yo me quedaba viendo ahí. Donde apareció esa sombra. Que recogía las piernas. Por miedo a que volviera.